ah ah hasta que se seque el malecón ah hasta que se seque el malecón el pipi el pipi es que no funciona nunca me crisis bien si la suena ahora toma 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 otra vez que te dejo con la mano al aire otra vez hasta que te dejo con la mano al aire otra vez al derecho y al revés a la una, a la dos y a la tres ah hasta que se seque el malecón 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 si no lo hice cuando estuve en mi comienzo ahora no me puedes dar por eso si no lo hice cuando estuve en mi comienzo ahora no me puedes dar por eso Que no es ahora que estoy en este proceso Ahora no me pueda dar por eso Y eso, y eso Ahora no me pueda dar por eso Yo se huiré Yo nunca me perdí Para lo que me encontré En mi mano estoy Producido en el hielo mismo Palestría Tira el tema de los mayos míos Otra vez Que te dejo con la mano al baile otra vez Hasta que tengo a seguir los bailes otra vez Al derecho y al revés A la un a la otra y a la otra vez Que te dejo con la mano al baile otra vez Para que tengo a seguir los bailes otra vez Al derecho y al revés A la un a la mujer Dale, que te vuelvo ahí, dale Ah, ah, ah Hasta que se acerque el malecón Ah, ah, ah Hasta que se acerque el malecón Ah, 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 hasta que se seque el malecón Ah, 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 hasta que se seque el malecón Somos nosotros la más bien musical Nando, DJ Romy, baby, Keiko Keiko, Keiko, Keiko Yo nunca me perdí, ahora fue que me encontré